Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy os voy a enseñar cómo ver si te están robando el wifi, cómo ver quién está conectado a tu red wifi. Te voy a enseñar cómo hacerlo desde el móvil y desde el PC. Vamos a comenzar haciéndolo desde el móvil. Cogemos el móvil y ya veis aquí, ya veis por ahí la pantalla de mi móvil. Estoy en el Play Store. Vamos a usar la aplicación Fin. La instalas, fíjate en el icono y le das a abrir. Y esto lo que va a hacer es un escaneo de la red, de la red en la que estés conectado. Aquí por ejemplo me pone 5 dispositivos en línea. Tenemos un portátil, un móvil, un ordenador y este que pone genérico, que yo sé que es un móvil porque lo he comprobado por la IP y la MAC, que es la información que te sale justo ahí. Te dice el sistema también operativo en los dispositivos si lo detecta bien. Este por ejemplo que pone genérico es porque es un dispositivo más antiguo y no lo detecta correctamente. ¿Por qué? Pues porque no lo tendrá en su base de datos. Si queremos ponerle información, aquí arriba a la derecha le damos a editar, podemos ponerle un nombre. Le das a guardar y ya te sale aquí como móvil antiguo, ¿vale? Porque lo detecta por la MAC. Aunque no te dé información, la MAC es única en este dispositivo. Es como tu DNI, como el DNI del móvil, ¿vale? Pues lo mismo con los otros dispositivos. ¿Que ves que hay un dispositivo que no debería de estar conectado? Pues es hora de cambiar la contraseña del Wi-Fi, ¿vale? Y también te recomiendo que cambies la contraseña del router. O sea, está la contraseña del router para poder acceder a él, un usuario y una contraseña que suele estar escrito por detrás. Y luego tienes el usuario y contraseña, el bssid, que es el nombre de usuario del Wi-Fi al que te conecta, por ejemplo yo aquí arriba. Y su contraseña, que puede tener dos, la de 2.4G y la de 5G, ¿vale? O sea que tendrías que cambiar tres contraseñas en el caso de un router más moderno. Esta es la forma sencilla de verlo y cambiarle un nombre para tenerlo controlado y verlo de una forma sencilla desde el móvil, ¿vale? Ahora nos vamos al PC y vamos a ir a internet y vamos a buscar wireless network watcher y vamos a buscar la página nirsoft.net, ¿vale? No le deis a este, que este de subtonio os va a instalar un montón de mierda en el ordenador. Le dais a este, el de nirsoft.net. Nos vamos para abajo hasta llegar a esta parte, a ver si la encuentro aquí, ¿vale? Y podemos descargarla en zip o podemos descargarla en .exe, ¿vale? La vas a descargar en .exe así no tienes que descomprimir, ¿vale? Pero si te da algún problema con con tu hilo porque es un ejecutable, pues te descargas el zip y ya está. Pero vamos, aquí tienes el MD5 para comprobar, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es instalarla. Es una instalación de siguiente, siguiente, siguiente. Yo ya lo tengo instalado y por eso no lo voy a instalar de nuevo, ¿vale? Lo instalas y le das a abrir. Vamos, voy a abrirlo. Bien, una vez que abres la aplicación, vas a analizar directamente. Y aquí tenemos todas las IPs, todos los dispositivos que están conectados en la red, ¿vale? Aquí lo vemos más y más grande. Si te fijas, lo comparamos con los que están en el móvil y deben de ser lo mismo, ¿vale? Aquí me ocultaría una que no la está detectando. Vamos a darle al play y otra vez. Pues lo mismo, con esto lo que vemos es quién está conectado, qué dispositivo. Su IP y su Mac en esta columna, ¿vale? Que la voy a ocultar porque eso son información privada. Y es una falla de seguridad que la vean. Pues con esto puedes ver quién está conectado a tu Wi-Fi si te están robando el Wi-Fi. Si, como ya te he dicho, si lo están robando lo que tienes que hacer es cambiar la contraseña del Wi-Fi, ¿vale? O si eres un experto puedes fastidiarle un poco. Bien, pues espero que te haya servido. Suscríbete para más vídeos de software gratuito. Venga, hasta luego.